¿Qué tal? Manlio, Manlio Fabio Beltrones, te agradezco mucho que sigas aquí platicando de lo que para ti es tu papel como senador a estas alturas de tu carrera política y anoche nos quedamos en que mientras puedas decir sin embargo vale la pena que sigas en la política, no entiendo. Vale la pena el seguir luchando porque si tú declaras que todo está perdido lo único que te queda es la huida y escapar. Creo que eso no es. O el manicomio o el suicidio. Cada quien escoge el lugar. En este caso creo que muchos se sienten tan decepcionados que creen que no hay solución y ahí es en donde se pierde la opción y yo creo que se puede construir. Nadie puede reñir tanto y tantas veces con la realidad y yo aspiro a que el próximo gobierno encabezado por una mujer, a quien muchos dicen que puede ser una copia del gobierno que está yéndose o que no termina de irse, tenga la oportunidad de construir en un diálogo pensando en un país que no puede estar aislado del mundo y que está observado por todos. Guardo mi confianza en que salga el espíritu de la estadista más que de aquella luchadora social. Como ven, Beltrones, el señor Beltrones mantiene el optimismo y yo no sé cuánto resista ese estado de ánimo que celebro, que bueno, porque veo otros políticos que están de veras o en el ensobervecimiento porque continuó lo que le llaman el segundo piso de la cuarta transformación o los muchos de oposición que parece que traen una cuerda para ahorcarse en el primer árbol con que se topen. Pero, Manio, parece ser, o eso entiendo, que la reforma constitucional al poder judicial tendrá efectos o conlleva o entraña efectos que rebasan al poder judicial. Tendrá efectos sobre los derechos humanos de la población mexicana, tendrá efectos sobre la desaparición de facto de la separación de poderes y yo no sé qué tan optimista puedes estar ante ese efecto. Carlos, esta es una reforma que pudieron votar mayoritariamente de forma muy accidentada, por decirlo suavemente, que no aquello de fue un lodazal, lo que se dijo. Yo lo digo más suavemente, fue una sesión excrementicia, senador. Bueno, pero que creo que se pudo votar con los artilugios y las trampas que fueron evidentes, difícilmente justificables, con muchas mentiras alrededor de la sesión, pero que va a ser enormemente difícil el concretizarla. ¿Por qué? Porque llevarla a cabo, operar una reforma en esos términos, resulta casi imposible. Y si te atreves a forzar la situación, lo echas a perder todavía más. Creo que nos podemos dar una oportunidad en el futuro, Carlos, de hacer algunos ajustes que permitan, si tú quieres llegar a incursionar en lo que es el voto popular para la elección de jueces y magistrados, lo cual considero es un error y un horror, pero para que probemos en ciertas capas la pertinencia de la misma y hagamos las correcciones necesarias de no ser funcional. No vayamos a terminar como otros países que lo echaron a perder de fondo y que les costará mucho trabajo y muchos años salir adelante. ¿Qué es el caso de Bolivia? Bueno, ese fracaso total. Y a propósito de la experiencia en México, pues de otra manera eso ocurrió con la República Restaurada en tiempos del presidente Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada le puso fin a eso. Pertinentemente, lo importante es que hubo una corriente que, de manera sensata, pudo atajar el problema. Pero aceptarás que, para efectos prácticos, la proclama, muy probablemente demagógica, de que quienes estén en el servicio público en altos cargos como estos, que incluye el tuyo, el de los poderes ejecutivo y del poder judicial, si los elige el pueblo es una verdadera democracia. Yo creo que también si se somete al pueblo su opinión, por ejemplo, sobre el pago de impuestos o retirarle el derecho de voto a las mujeres o reinstaurar la esclavitud o instaurarla, pues el pueblo estaría cometiendo una gran pendejada. Eso es imposible de consultar. Por eso se llaman impuestos y no se llamarían consensos. Y hay muchas cuestiones que deben de ponerse sobre la mesa de sus conveniencias, como es el equilibrio que daba el poder judicial a dos poderes constituidos con el voto popular. Vamos, la constitucionalidad de cada uno de sus actos. Lo que asistimos ahora, lo que asistimos hace algunos días fue simplemente a aprobar, no a dialogar, hacerlo a como diera lugar, a imponer, no a consensuar, no a buscar lo mejor. Eso tiene reparación. Sí tiene, todo tiene reparación en la vida. A ver, lo único que hizo es imponer su dogma sobre lo que era la realidad. Vamos, eso no es posible que siga subsistiendo. De ello se dará cuenta la gobernante futura. Yo lo dije y lo sostengo. Yo no podía votar una reforma de ese tamaño y de esa envergadura, primero, porque no le convenía a mi país. Segundo, porque no le conviene al próximo gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y tercero, porque genera un caos mayúsculo en el sector financiero de México, en su relación con el mundo. Las tres cosas no le convienen. Bueno, por lo pronto estamos ante la, pues al parecer, ante la altísima probabilidad de que el año próximo, por ahí de julio, en las urnas se decida quién es juez, magistrado o ministro, Omar León. Y la propuesta de candidatos correrá a cargo del poder ejecutivo, del poder legislativo y lo que quede del poder judicial. O sea, a los ciudadanos no les toca proponer a nadie. Sí, no. Ahí es en donde está el engaño. Y las mayorías López Obradoristas serán quienes conformen una especie de colegio calificador. O las urbas dogmáticas. Entonces, ¿en manos de quién vamos a quedar? Y la certeza jurídica quedando colgada de un hilo muy delgado. ¿Por qué los jueces, magistrados y ministros no deben ser representantes populares? Bueno, porque a ellos les toca simplemente interpretar la Constitución y las leyes, aplicarlas en su justa medida, no andar quedando bien con sus electores. A mí me toca representar a los honorenses y rendirles cuentas de lo que ellos me solicitaron mayoritariamente. También a los diputados. Y también al presidente o presidenta. Le toca lo mismo. A los gobernadores y a otros más. Pero jueces, magistrados y ministros, lo que le toca es hacer valer la Constitución que nosotros hacemos, las leyes que de ella emanen, y también, en buena parte, impartir justicia. Sí, no representan a un sector en especial, porque entre las patrañas que se han manejado para imponer esta reforma, se dice que no responden al pueblo. No podrían hacerlo. Responden a la Constitución y a la ley. En los litigios hay dos partes y una de las dos es a la que le concede razón el juzgado. Es un falso dilema. Yo lo denuncié. El falso dilema de decir de si son mejores los jueces cuando son electos que cuando son nombrados por el ejecutivo y ratificados por el legislativo. O como resultado de una carrera judicial, con exámenes de oposición, etcétera. Porque México saldrá perdiendo cuando no tenga como respaldo una carrera judicial y solidez en cada uno de los jueces. Nada más observa algunos ministras de la Corte que no tienen forma de fundamentar ninguna de sus resoluciones o dictámenes. Bueno, hay una que ni siquiera pudo salir del problema del plagio de una tesis. Pero eso no pasa cuando entras a magistrados y jueces que ya están sujetos a una carrera judicial sumamente estricta. Eso no quiere decir que no se nos cuelen algunos indeseables. Bueno, para eso existen otras estructuras, estarlos calificando y sancionando. Pero también hay indeseables y corruptos, digamos, en los poderes ejecutivo y legislativo. Creo que muchos más. Y en las presidencias municipales. Pero también tenemos instrumentos para sancionarlos. Es orden. Lo que necesita este país es orden, no ocurrencias. Las ocurrencias son las que hacen mucho daño. Pero parece ser que en este caso se hubiera quebrado una esfera de Navidad y no alcanzo a ver cómo puedan pegarse los pedacitos para que vuelva a brillar colgada de un árbol. Sin embargo, creo que es posible. Es un optimista crónico, cosa que celebro. Es probablemente legislador de mayor experiencia, no solo en el Senado, sino sumo a los 500 diputados. Yo espero del próximo gobierno mucho diálogo, comprensión de lo que está sucediendo y construcción de lo nuevo. Pues ojalá te hagan caso. Mandio, gracias por estas conversaciones. Lo intentaré. Gracias a ti. Seguirá con su optimismo. Muchas gracias. Gracias, Mandio. Gracias a ustedes. Y buenas noches.